¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cuatro años! ¡Un fuerte aplauso para Spice! La encontró cuando era cachorro en solo unos meses y ha estado practicando lo que es el juego de Slyball y como van a ver en un platico, es muy buena la Spice. ¡Eh! ¡Qué cosita más dulce! ¡Qué divina en cara de Spice! ¡Aplausos! 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 La próxima que viene, también de los Estados Unidos, del estado de Carolina del Sur. ¡Aquí tenemos a Janet Juan y su perra Switch! ¡Ay, mamá, no! ¡Aplausos! 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 ¿Y estas especialidades en la Cívica y las habilidades? Sí, para los que tienen, si van a ver que ya van a competir, los que tienen aquí estas salidas. ¡Un saludo! La próxima que tenemos es la capitana del equipo. Un fuerte saludo para Melissa Eter y su prezo Adi. ¡Aplausos! 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 Esta es una cena de nueve años, ha competido por todo el mundo con Melissa, en lo que es el Frisbee, como ven, está muy alto. ¡Aplausos! 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 Y como ven, a mí, a los nueve años, nos vamos a pararle con... ¡Nueve años, chica! ¡Aplausos! ¡Es una adulta, pero... ¡Es una adulta, como el Don Choc! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Yo traje mis perros, pero me imagino que me harán hacer algunas pruebas con las chicas, ¿no es cierto? Me harán hacer unas pruebas. Bueno, estamos preparando todo. Ya van a empezar a ver cada una de las pruebas propiamente dichas, porque hay un montón, como ya les explicaron. Hay chiquiti, es una que tiene que ver con las actividades, las habilidades. Aquí tenemos la piscina. ¡Qué atención! Esta pileta llena de agua, con lo que ustedes ven. Me dijeron que ninguno de los perros salta menos de 6 metros. Acá tengo calculados 6 metros desde allá. Recoge el frío y caen al agua, hacen diferentes pruebas y piruetas.